Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie que le llamo aprendiendo a aprender y hoy vamos a ver un tema bastante padre el cual he llamado cómo escribir un libro ¿se acuerdan la historia que les conté de cómo escribir un libro o cómo participar en un libro por error en el primer vídeo? si no lo han escuchado vayan a ver la introducción de esta serie de vídeos de esta lista de reproducción es el vídeo número 1 en la cual les explico a detalle cómo fue que yo escribí mi primer libro o colaboré con mi primer libro por error y fue tan grande ese error o tan suertudo ese error que mi nombre aparece junto al ex rector del UNAM bueno dicho ya son los dos ex rectores con dos ex rectores del UNAM uno en su momento todavía rector pero ahora ya los dos son ex rectores entonces ahí les cuento la historia de cómo fue que mi nombre apareció en un libro como autor junto con ellos y además de otros 40 importantes investigadores y especialistas de medicina en toda américa latina entonces bueno empezamos con la clase del día de hoy hoy vamos a ver cómo escribir un libro les puedo comentar que desde que tuve esa experiencia de haber participado en nuestro libro cada que tengo una clase con mis alumnos yo les digo que el objeto bueno la tarea final el proyecto final de esa clase durante todo un semestre va a ser que tienen que escribir un libro de por lo menos 100 páginas obviamente no les digo ok solo escriban un libro ya les doy las reglas las características de cómo se puede escribir un libro y ahora vamos a ver cómo es muy sencillo escribir un libro ok para empezar tienes que ubicarte en una de las siguientes cuatro categorías aquí he dejado de largo eso de historias de ficción este novelas poemas aquí son más bien libros teóricos libros prácticos libros de ingeniería libros de de alguna rama del conocimiento humano entonces este no es un vídeo para gente que quiere escribir una novela es muy bien para gente que quiere empezar a escribir algo en su vida y de algún tema ok entonces cómo puedo escribir un libro primero tienes que encontrarte o situarte en alguna de las siguientes de los siguientes cuatro escenarios número uno voy a ir del digamos el más completo al más sencillo el primero el primero es has hecho algo con has tenido éxito en algo este es has de haber no de hacer ok has tenido éxito en algo es decir has hecho algo y tuviste éxito en eso en que puede ser en lo que ustedes quieran tal vez compras una casa sin tener dinero tal vez conseguiste a la chica o el amor de tus sueños tal vez te fuiste de viaje durante tres semanas cinco semanas un año a recorrer la india europa te compraste el carro de tus sueños al año de haber empezado a trabajar construiste una casa vaya hiciste algo y tuviste éxito no importa lo que sea tuviste éxito en algo tú vas a pensar bueno qué es el éxito cada quien lo define como quiera para ti qué es el éxito tal vez tu casa tu trabajo cómo llegaste a un puesto en el que estás ahorita o el que estuviste antes cómo hiciste un viaje cómo lograste ahorrar una cantidad de dinero el punto es que hiciste algo y no sólo hiciste sino que tuviste éxito mucha gente era oye miguel también se aprenden los fracasos pero bueno es difícil que alguien vaya a interesarse a leer sobre un fracaso entonces le digo es primero si nunca escrito un libro o quieres empezar a escribir un libro es número uno piensa si has tenido éxito en algo lo que tú quieras en tu vida has tenido éxito en algo ok qué pasa si no has tenido éxito en nadie alguien me dice oye miguel es quien tiene éxito en mi vida jamás pero no te preocupes tienes la segunda característica sabes hacer algo ok sabes hacer algo y yo voy a ponerlos el 2 y el 3 para que se entienda más sabes algo ok pongo estos dos juntos para que se entiendan más porque se queden más claros alguien puede decir hoy es que yo sé de mecánica pero sabes construir un coche no pues no sabes reparar un coche no tampoco la mecánica que sé es muy teórica o entonces tú querías en el tercer punto que es sabes algo sabes sobre algún tema sabes sobre computadoras sabes sobre celulares sabes sobre medicinas sobre matemáticas el saber hacer algo es el siguiente paso de saber algo por ejemplo en programación tú puedes decir es que yo sé un lenguaje de programación el saber hacer algo sería yo sé cómo hacer un proyecto en ese lenguaje yo sé cómo hacer todo un sistema en ese lenguaje yo sé cómo hacer un portafolio en ese lenguaje entonces aquí en el segundo es hacer algo es importantísimo que el resultado sea hacer algo y el tercero es simplemente saber algo puede saber sobre animales puede saber sobre computadoras puede saber sobre edificios puede saber sobre viajes puede saber sobre qué más les gusta sobre bajar de peso entonces acuérdense la diferencia entre el 2 y el 3 es que en el 2 lo sabes hacer y en el 3 es únicamente sabes la teoría es importante que hagas la diferencia claro cuando hagas tu libro no vas a decir ah miren este libro sobre hacer algo no no es sólo para que tú te fijes o empiezas a pensar si sabes hacer algo o sabes algo nada más ok y qué pasa si nunca has hecho nada con éxito en tu vida no sabes hacer absolutamente nada y no sabes nada bueno para ese caso existe el cuarto el cual es hacer un compendio hacer un compendio de información no fueron separados ok que es un compendio que es un compendio información hace cuenta que te guste que te puede usar te pueden gustar los robots no te puede gustar el anime no te puede gustar la historia y no sabes en este momento nada nunca has hecho nada nunca has hecho nada con éxito podrías ponerte a buscar información sobre ese tema puedes bajar libros puedes ir a la biblioteca puedes ver vídeos de youtube puedes ver documentales puedes bajar o información de wikipedia y leerla toda y al final vas a hacer un compendio o un resumen de lo que mucha gente ha dicho antes que tú entonces esa es la cuarta forma o el cuarto escalón en la cual ustedes pueden hacer un libro entonces vean no es nada del otro mundo si ustedes hicieron algo y tuvieron éxito en eso pueden escribir sobre eso que tuvieron éxito si ustedes saben hacer algo pueden escribir sobre eso que saben hacer si ustedes saben algo por ejemplo si ustedes ya pasaron por una carrera o una maestría después seguro que se saben algo porque porque llegaron hasta aquí el día de hoy es que pasaron exámenes pasaron proyectos entonces saben algo puede ser sobre cualquier tema puede ser sobre medicina puede ser sobre ingeniería arquitectura educación lo que ustedes quieran saben algo y el último es siempre no ni has tenido éxito ni nunca has hecho nada ni también no sabes nada de nada no te preocupes puedes investigar sobre un tema y hacer un compendio o un resumen de lo que otros autores han dicho y escribir sobre eso puedes decir mira sobre este tema no pongas que no sabes nada porque ya cuando lo voy a escribir ya sabes porque hice una investigación sobre este tema encontré que tal autor dice esto ese autor dice el otro y ese autor dice el otro y mi conclusión es esta entonces como ven señores señoritas así de fácil y rápido pueden ustedes empezar a escribir un libro y qué mejor ahora que estamos en la era de la información en la era de las redes sociales ustedes podrían hacer un pdf y podrían mandarlo a editores si quieren pero también podrían simplemente comentarlo que ya publicarlo compartiéndolo en tantas páginas que existe para compartir lo que la gente escribe pueden mandarlo a sus conocidos a sus amigos a sus familiares podrían leernos los en youtube podrían hacer un resumen en youtube con un vídeo como este como ven es muy sencillo y así de fácil y sencillo podrían escribir un libro ok y ahora es porque escribir un libro porque alguien interesa escribir un libro porque escribir un libro muchas veces me preguntan oye miguel cómo puedo hacer un buen currículum para que me contraten y de hecho va a tener todo un vídeo después de este de hecho el siguiente vídeo es cómo hacer un currículum no puedo explicar cómo hacer un currículum pero bueno si quieren hacer un libro si quieren tener un buen currículum y ustedes le agregan ahí que tienen un libro créanme eso les va a abrir puertas como no se imaginan desde que yo incluí que tengo un libro y que aparte se comparte con nombres como los rectores de la UNAM simplemente ese detalle hace que todo lo demás se vea como hasta insignificante ¿por qué? porque dices oye cómo le hiciste para conseguir tener un libro con ellos claro cuando conocen la historia real pues bueno si cualquiera podría hacer un libro el punto es que ya está en su currículum ya tienes una publicación ya tienes algo que alguien dice mira lo que tú dices creo que vale la pena imprimirlo y creo que tal vez a la gente le va a gustar comprar ese libro y leerlo si están empezando no se preocupen por la parte de la compra preocúpense más bien porque alguien lo lea entonces les va a poder dar la recomendación tal vez digan es que no me gusta cómo escribes tal vez no me gusta el tema que agarraste no pasa nada puedes hacer otro libro y créanme el segundo libro les va a quedar mejor y el tercero mucho mejor y así hasta que tengan algo digno de que algún editor editorial se los venda perfecto espero que haya quedado clara esta clase espero que les haya gustado esta clase a mí realmente me apasiona mucho la parte de escribir libros yo lo que digo es de nada nos sirve leer si no escribimos tanta gente que solo se la pasa leyendo y leyendo y leyendo libros y jamás escribe por lo menos qué opina de esos libros jamás nos comparte qué fue lo que ya leyó es como si el conocimiento fuera solo de él entonces parte de estos videos es compartir mi conocimiento con todos yo les digo compartan su conocimiento a través de libros y como les decía escriban en español créanme hace muchísimo muchísima falta escribir en español ok el perro ya se puso loco así que dejo esta clase y espero les haya gustado en la siguiente clase voy a hablar sobre cómo hacer un currículum adiós creo que el perro también dice adiós perro perro